De mañana Pero oye Yo pienso que quienes Las acciones del comité político Las acciones del comité central Buscando eso Si pero no deja de ser un error Porque hay una cosa Estas elecciones demostraron Que el PLD es una naranja Que se corta por la mitad Son dos chapas Ok eso quiere decir Si Leonel se va del PLD definitivamente Danilo no gana Porque va a forzar una segunda vuelta Y esa segunda vuelta Esa segunda vuelta Esa segunda vuelta Pudiera ser Es una posibilidad Porque es probable Es probable que entonces Producto de la tasa de rechazo Y producto del desgaste Normal de un partido que tiene 20 años en el poder Se cuele el PRM Si pero recuérdate que También hay esta situación Todas las personas Que votaron por Leonel Fernández En la primaria No se van a ir con él Claro No no Claro que no El partido va a tener Más de la mitad Es electorado Y quizá más Entonces es un asunto De juzgar Se le vea que va a pasar Porque de lo que se trata Es que si Leonel pudiera irse del partido A una franquicia política Ya existente La situación fuera diferente Pero por mandato De tribunal constitucional Tienen que irse solo Sí, correcto Entonces eso A las personas Que están cobrando en el Estado Y que votaron por él En el momento Que les voy a romper No se van a ir Sócrates ¿Tiene una llamadita?